El seminario internacional sobre relaciones laborales post-COVID, que en su segunda fecha va a tocar el tema de seguridad y salud en el trabajo. Mi nombre es Luis Mendoza, profesor de la Maestría en Derecho de la Empresa, que organiza estas jornadas internacionales, que hoy se aprecian de contar con la participación del profesor David Cobos Sanchis. Él es doctor en filosofía y ciencias de la educación por la Universidad de Sevilla y técnico superior en prevención de riesgos laborales. Actualmente es profesor titular del Departamento de Educación y Psicología Social de la Universidad Pablo de Olavide y vocal de la Asociación Científica de Especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo, ACESLA por sus siglas. En la última década ha desarrollado numerosas estancias académicas e impartido cursos y conferencias en universidades de Argentina, Colombia, España, México, Nicaragua, Perú y Venezuela. Entre los reconocimientos recibidos se pueden destacar que ha recibido el doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, en 2014, y mención de honor al mérito iberoamericano por la Red Iberoamericana de Pedagogía en 2018. Antes de darle la palabra al profesor David Cobos, como ha ocurrido la semana anterior, vamos a tener una dinámica en la cual primero vamos a contar con la exposición por 40 minutos del profesor Cobos, luego van a venir unos 20 minutos de preguntas de los otros panelistas o del público que vamos a trasladar por canal interno, y posteriormente, sobre las 11 de la mañana, viene una mesa de diálogo en la que van a participar especialistas peruanos sobre el tema de seguridad y salud del trabajo, como son Carla Canoa, Alexis Roncal y Estela Ospina, a quienes presentaré posteriormente. Entonces, tiene el uso de la palabra el profesor David Cobos. Bien, pues muchas gracias. Lo primero de todo, pues nada, enviarles un abrazo fraternal, darles las gracias por haberme invitado a participar en este seminario internacional. Un honor estar con ustedes en esta mañana peruana y tarde aquí en España. Vamos a hablar de un tema muy candente, de un tema muy complicado, que nos tiene ahora mismo en jaque a todos, que es la pandemia por coronavirus, y específicamente hablaremos de la prevención de riesgos laborales en las empresas con relación a esta temática. Cuando quieran, me pueden poner la presentación. Bien, ahí estamos viendo al bicho, ¿no? Coronavirus, los famosos coronavirus, que son una gran familia de virus que pueden causar infección en los seres humanos y también en los animales. Realmente nos estamos enfrentando a unos virus, algunos de los cuales son viejos conocidos, están ampliamente distribuidos por el mundo, pero en otras ocasiones, otros llevan poco tiempo con nosotros, como el que ahora nos ocupa y nos tiene en jaque, el llamado SARS-CoV-2, un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas, detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, como todos ustedes saben, en la provincia de Hubei, en China, y que causa la enfermedad denominada COVID-19. Bueno, a estas alturas ya todos sabemos que los síntomas más comunes de la enfermedad son la fiebre, tos, sensación de falta de aire, en algunos casos también síntomas digestivos como diarrea y dolor abdominal. Y también sabemos que siendo muy contagioso, en la mayoría de los casos presenta síntomas leves, pero también sabemos que por desgracia en los casos más graves la infección puede causar neumonía, dificultad importante para respirar, fallo renal, e incluso la muerte. Sabemos que los casos más graves generalmente ocurren en personas de edad avanzada o que aparecen alguna enfermedad crónica, como enfermedades del corazón, del pulmón o inmunodeficiencias. Y también sabemos ya que los principales grupos vulnerables son los mayores de 60 años, aquellas personas diagnosticadas de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodeficiencias. El 11 de marzo de 2020, habiendo llegado ya a más de 100 territorios, la Organización Mundial la declaró pandemia. Inicialmente, el desarrollo de la pandemia se produce en China, posteriormente en Europa, Italia, España, Francia, Reino Unido, finalmente el conjunto de Europa, y posteriormente penetra en América, fundamentalmente desde los Estados Unidos hacia abajo y por América Latina. Actualmente la pandemia es generalizada en el mundo entero, como desgraciadamente todos sabemos, y en Perú precisamente en una situación en la que aún está por alcanzar, entiendo, el pico de la pandemia, el pico de la curva. Es decir, estamos en un momento bastante delicado. Nosotros, bueno, he hecho este planteamiento, no somos médicos, ninguno de los que estamos aquí esta mañana, yo soy técnico de prevención de riesgos laborales, ustedes fundamentalmente trabajan en empresas, y entonces, bueno, he hecho este primer planteamiento de la literatura científica, sabemos ya lo que es el coronavirus, lo que nos preocupa es fundamentalmente cómo vamos a prevenir, qué impacto está teniendo ya en las empresas, en las personas, y cómo podemos en el futuro afrontar, digamos, la situación que se nos está planteando. Hay una cuestión muy clara, hemos hecho todos un curso acelerado de epidemiología, ¿verdad?, es decir, en estos días, todos los elementos fundamentales sobre la enfermedad y sobre la prevención, creo que los conocemos prácticamente ya todos. Es muy importante entender por las secreciones de las personas infectadas, las que se llaman, son unas gotitas respiratorias, 5 micras o más, que las personas cuando hablamos, cuando exhalamos, cuando respiramos, cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando cantamos, pues las exhalamos al ambiente, circulan por el ambiente, probablemente en el entorno de 1,5 o 2 metros y no más allá, pero también, lógicamente, pueden quedar suspendidas en ambientes húmedos, en ambientes cerrados durante bastante tiempo y se adhieren a las superficies, reposan a las superficies y se adhieren a ellas y tenemos ya cada vez más información sobre el tema. Obviamente, a medida que va pasando el tiempo, esta realidad que nos ha arrollado nos va dejando algunas lecciones. Por ejemplo, sabemos ya que sobre las superficies pues depende, sobre el cobre puede estar unas cuatro horas, activo el virus, sobre el cartón, importante, porque todos los envíos actualmente vienen por mensajería, todo lo que es el comercio pues viene siempre embalado en cartón, pues hasta 24, horas aproximadamente puede estar el virus depositado en el cartón, en la ropa, en la madera o en el vidrio puede estar uno, dos días, igual que en el acero inoxidable y sabemos que en el plástico, billetes, pues puede estar incluso hasta o más. Dicho esto, ya digo, como técnicos de prevención o como personas que están trabajando en las empresas o como agentes sociales, ya sean los empresarios o ya sean los agentes sociales, los representantes de los trabajadores, no tenemos que saber tampoco mucho más, es decir, ya sabemos lo fundamental y ahora tenemos que tomar medidas para prevenir, medidas para que no se... cuando empecemos a vivir en una nueva normalidad en la que vamos a seguir conviviendo con el virus, pues tendremos que adoptar algunas medidas sencillas, pero a la vez que sencillas, será muy importante ser vehementes en la adopción de esas medidas, porque ya sabemos también en el mundo de la prevención de riesgos laborales que muchas veces, muchas medidas que son sencillas, económicas, se acaban por no adoptar, o sea, que no solamente es una cuestión de conocimiento, sino es una cuestión de generar también cultura, cultura de la prevención en las empresas y entre los trabajadores. Podemos pasar el slide. Aquí vemos un ejemplo que me gusta poner habitualmente y que tiene que ver con la percepción del riesgo. Ya saben ustedes que hay muchas personas que tienen un miedo tremendo a volar en un avión, ¿no? Es decir, es un miedo que a veces es realmente incapacitante. Siempre pongo como ejemplo una moda que se puso una moda que hubo en mi país hace unos años, ¿no? Que prácticamente muchos recién casados por primera vez muy jovencitos se montaban en un avión y se iban a hacer la luna de miel a Centroamérica o al Caribe. Se puso de moda, ¿no? Ir a Cuba, a la República Dominicana. Muchas veces era la primera vez que se montaban en un avión y tenían un miedo tremendo, ¿no? Yo de broma siempre les decía que, bueno, que más miedo tenían que tener a otras cosas que acarraban al matrimonio, ¿no? Como la hipoteca, comprar un masa, los niños, etcétera, y no a montarse en un avión. Pero más aparte, sí es cierto que, como digo, hay muchas personas que tienen un miedo tremendo a montarse en un avión, por ejemplo. Siguiente slide. Tienen miedo a montarse en un avión y, sin embargo, cuando llegan a Cuba o a la República Dominicana no se dan cuenta de que en realidad estadísticamente, matemáticamente, es mucho más probable que pudieran morir por la proyección de un coco que les cayera sobre la cabeza. Esto parece una broma, parece un chiste, ¿no? Pero de estadística y cuando hablamos de epidemiología, por ejemplo, en salud, en lo que tiene que ver con una pandemia, pues esto es muy importante para entender lo que está pasando. Hay un miedo infundado en subir a un avión y luego, pues no tenemos ninguna precaución, por ejemplo, debajo de una palmera donde puede caer un coco desde una altura muy determinada y hacernos daño. Bueno, insisto, es un ejemplo sencillo pero que nos ilustra sobre el concepto de percepción del riesgo. No siempre se adoptan las medidas adecuadas frente a los riesgos de su peligrosidad y hay veces que tenemos medidas sencillas, económicas, viales y no lo hacemos sino del riesgo. Por tanto, primera idea o primer concepto que me gustaría trasladarles esta mañana es la importancia de trabajar sobre la percepción del riesgo y lo vamos a ver con mucho más detalle en lo que toca o en lo que tiene que ver con la pandemia en concreto de COVID-19. Siguiente. Por ejemplo, una tarta de cumpleaños tienen ahí soplar la tarta de cumpleaños, soplar las velas pues parece también algo muy habitual, parece algo muy sencillo, parece una tontería pero acabamos de decir que el virus se transmite por el aire, se transmite por las gotículas y por tanto evidentemente no sería una buena idea soplar una tarta de cumpleaños en estos momentos. De hecho, la mayoría de la han produciendo en celebraciones en lugares cerrados donde hay mucha gente que se acumula y no en espacios abiertos. Bueno, esto no es particular del coronavirus. Un investigador de la Clemson University de Carolina del Sur, Paul Dabson, en un estudio científico dice que soplar una tarta de cumpleaños provoca que la cantidad de bacterias presentes en el pastel sea 14 veces superior a la que habría en condiciones normales. Por tanto, un ejemplo sencillo de una costumbre arraigada que hay que cambiar con un elemento cultural, por ejemplo, tan sencillo como soplar en una tarta de cumpleaños. Siguiente. Quien dice una tarta de cumpleaños dice soplar la comida para enfriarla o dice soplar una herida, ¿no? Parece como lo del coco, pues nos parecen increíbles que sean así, pero la costumbre es que en estos momentos tenemos que abandonar, es decir, no podemos estar soplando, por ejemplo, sobre una cucharilla de comida que va a un bebé o no podemos estar soplando sobre una herida, igual que no podemos estar soplando sobre una tarta de cumpleaños. elementos sencillos que tenemos que ir incorporando porque precisamente el elemento de transmisión fundamental, como hemos dicho, son los gotículos que transmitimos y que así las transmitimos lógicamente de una manera muy directa. Siguiente slide. La otra medida que seguramente ustedes ya lógicamente han escuchado es la de lavarse frecuentemente las manos. Bueno, ya volvemos a reiterar que aquí hay dos elementos fundamentales. Un elemento es el de la distancia social, el de la distancia física, porque evidentemente mientras más cercanos estemos, más fácil será que esas gotículas pasen de una persona a otra y una persona si tiene la infección pues la puede transmitir a otra persona y la otra es lavarse frecuentemente las manos. Esto tampoco es novedoso, esto es una medida que ya conocemos reiteradamente de las gripes tradicionales cuando ocurrió también el problema de la gripe A pues nos dijeron que había que lavarse las manos continuamente, si no hay algo de jabón a mano pues con hidrogel y exactamente igual ocurre con el coronavirus. Es decir, por tanto no es una cuestión novedosa. Hasta tal punto no es novedosa que bueno, les he querido traer ahí esa referencia histórica de Ignace Semmelweis que es un médico húngaro, uno de los pioneros en promocionar los beneficios para la salud que puede tener un acto tan sencillo como lavarse las manos. Él trabajó en el siglo XIX con mujeres que con partos que es la fiebre del parto la sepsis puerperal una enfermedad con las matronas pues se lavaban las manos. En el entorno sanitario mucho tiempo después y este señor Ignace del siglo XIX lo tomaron por loco eso de lavarse las manos que tendría que como digo es una de las dos medidas fundamentales al coronavirus con relación a la pandemia por COVID-19 y en general para cualquier tipo de virus que puedan venir. Siguiente transparencia Siguiente slide El agua porque el agua con jabón es una medida muy eficaz para prevenir el bueno se ha pasado rápidamente la anterior pero el jabón lo que hace es deteriorar digamos la la capa que tiene el virus en ese sentido digamos que lo da bien que se activa o se desactiva Aquí vemos existen carteles muy antiguos a nosotros nos decían nuestras madres cuando veníamos de jugar del patio era lo primero antes de comer hay que lavarse las manos sin embargo cuántas veces vemos en la vida común cuántas veces vemos a lo largo de la mañana cuando estamos trabajando pues que estamos manipulando el ordenador que nos subimos en un medio de transporte en un metro en un tranvía que nos bajamos y luego vamos a desayunar o vamos a comer sin lavarnos las manos pues este elemento tan fundamental de higiene que es tan antiguo lo tenemos que retomar ahora con mucha vehemencia como he dicho antes no solamente por el coronavirus que sí que ahora es fundamentalmente por el coronavirus sino también por todas esas cuestiones que aparecen ahí y que hemos referido por ejemplo de los centros para el control y la prevención de enfermedades porque reduce la cantidad de personas que se enferman y presentan diarrea porque reduce las enfermedades respiratorias como los resfriados porque reduce el ausentismo en la empresa causado por enfermedades gastrointestinales también en los escolares etcétera etcétera por tanto lavarse las manos será un elemento fundamental es ya un elemento fundamental lo tenemos que implantar a las empresas sí o sí es decir jabón agua y jabón y en los momentos donde no sea posible o acompañando siempre encima nuestra o en la oficina el despacho la famosa botellita de gel hidroalcohólico para constantemente estar desinfectándonos desinfectándonos podemos pasar siguiente slide todo esto como digo tiene que generar una cultura de la prevención esa imagen que aparece ahí es de Chernobyl seguramente ustedes han oído hablar ya mucho de Chernobyl a lo mejor también han visto la serie de Netflix que ha sido tan tan famosa últimamente donde aparece digamos con una maestría impresionante una una investigación de accidentes y bueno lo que nos puso sobre la mesa el accidente de Chernobyl es el nacimiento del concepto de la cultura de la prevención ¿qué quiero decir con esto? pues quiero decir que de la investigación de accidentes que se produce en aquel desastre nuclear tan horroroso uno se da cuenta que no hay grandes fallos estructurales en la central que si los podía ver sino más bien una concatenación de fallos y sobre todo digamos la falta de adopción de medidas fundamentales en momentos determinados porque la cadena de mando de alguna manera bueno pues no era la más adecuada digamos que la persona que estaba al mando de la central no tenía la formación adecuada hubo una serie de fallos concatenados unos detrás de otros pero ninguno hubiera sido tan radical o tan fundamental como para haber producido el accidente la unión de todos esos fallos y sobre todo la adopción la mala adopción de medidas produjo aquel accidente desde entonces se acuñó entre los técnicos de prevención el concepto de cultura cultura de la prevención en el sentido de que era necesario formar sobre la prevención de riesgos laborales que había que crear una cultura de la prevención en las empresas en los trabajadores en los mandos en los empresarios en todo el mundo porque en muchas ocasiones en muchas ocasiones lo estamos viendo y lo vamos a seguir insistiendo en toda la charla en situaciones críticas como el coronavirus son elementos culturales son elementos sencillos de técnicas de prevención sencillas las que pueden poner coto digamos a esta situación y no en realidad grandes inversiones siguiente slide para ello tenemos que abandonar el concepto de la mala suerte el concepto de la mala suerte para generar una cultura de la prevención tenemos que atender a la ciencia tenemos que atender a la técnica tenemos que atender a la epidemiología las cosas por mala suerte no las cosas pasan fundamentalmente como hemos visto antes en el ejemplo de Chernobyl hay una serie de causas que se concatenan hay una serie de malas decisiones que se adoptan hay una serie de faltas de medidas preventivas que hacen que ocurran los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales abandonemos por favor de la fatalidad estaba para él que mal la suerte tuvo el riesgo la seguridad absoluta el riesgo cero no creo que exista ciertamente siempre hay elementos de azar siempre hay elementos en ese sentido pero precisamente en la prevención de riesgo laboral lo que pretende es minimizarlo al máximo tratar de acotar al máximo esas situaciones para que no se produzcan los accidentes o las enfermedades siguiente aquí tenemos como he dicho al principio la otra medida fundamental o mejor dicho la primera de las medidas la más fundamental de todas frente a la pandemia por coronavirus la distancia física que no social la distancia física probablemente la medida más eficaz contra la pandemia es la distancia física ¿por qué? porque hemos dicho que efectivamente la manera en la que se transmite el virus es de persona a persona mediante esas gotículas que se inspiran o bien que esas gotículas caen a superficie y se tocan y eso ya no es una cuestión que tengamos que seguir planteándolo es una cuestión que está en la literatura científica un artículo de Anderson y colaboradores de este mismo año 2020 publicado en The Lancet que dice literalmente que la distancia física es la medida preventiva que está la reproducción del virus la incidencia de la enfermedad y finalmente la tasa de letalidad hoy lo sabemos inicialmente no estaba tan claro ya saben que sobre el confinamiento ha habido posicionamientos que sistemáticamente los países han ido adoptando tarde el confinamiento y esa es la realidad es fácil decirlo ahora meses después ciertamente si tuviéramos toda la información que tenemos ahora la hubiéramos tenido antes pues seguramente se hubiera confinado antes pero ciertamente en China se confinó a la población cuando pasó a Europa se tardó un poco en confinar o no en España se tardó un poco cuando ya se estaba confinando la población en Italia y en España el Reino Unido dudó de confinar o no y tardó más de una semana en adoptar la medida y así sistemáticamente los países han ido confinando tarde a la población pues está claro a día de hoy como dice el artículo de The Lancet y como hemos comprobado en casos donde no se ha confinado a la población que la medida idónea en primer lugar para parar para parar la situación para controlar para bajar la curva de contagios es confinar a la población una vez que nos volvamos a incorporar a la sociedad a la nueva normalidad que se empieza a llamar pues tendremos que adoptar determinadas medidas como estamos viendo ya lavado de manos distancia distancia física un ejemplo de que es necesario confinar a la población ha sido el caso de Suecia supongo que habrán escuchado los medios de comunicación este país apostó por no confinar por mantener abiertos por ejemplo bares restaurantes escuelas aunque con algunas restricciones con algunas medidas que eran recomendaciones pero no obligaciones con cierta autodisciplina social etcétera etcétera sin embargo pues se ha visto que no que no ha funcionado que a pesar de no confinar pues la resulta que no hay una inmunidad de grupo una inmunidad poblacional tan fuerte como se esperaba que realmente no ha servido para eso que se pretendía y que en cambio las muertes son como cinco veces más que los países del entorno Dinamarca Finlandia o nueve veces más que Finlandia diez veces más que Noruega así que está claro ya que la distancia física entre personas es la medida fundamental para prevenir y para paliar esta situación siguiente slide y bueno hay que prevenir no hace mucho estuve ahí físicamente en Perú en ese seminario que diversas organizaciones promovieron entre ellas la la pontificia universidad católica del Perú no voy a insistir aquí no es el no es el objetivo de la de la charla de hoy pero ya sabemos que prevenir hacer prevención de riesgos laborales no es que sea necesario es que aparte de de ser una cuestión de planteamiento ético es que al final es una es una cuestión también de inversión para las empresas ahí hay algunos datos ya digo no es el no es el objeto de la charla de hoy pero simplemente he recuperado esa esa presentación de hace muy poco de hace un par de años si acaso que hicimos en Perú y ahí aparecen algunos de los planteamientos el coste que tienen los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales el aumento de expectativa que puede suponer un crecimiento económico el retorno de inversión de dos y tres euros en promedio por cada euro invertido en la prevención de riesgos laborales por tanto estamos en situación vamos a hacer prevención de riesgos laborales el discurso que ya manteníamos hace tiempo que es un discurso empresarialmente válido es un discurso no solamente socialmente responsable sino también un discurso de inversión y de retorno de inversión ahora más que nunca cobra mayor sentido pasamos a la siguiente transparencia o en light podemos pasar un poco más rápido van en la misma línea que ponen en relación la competitividad con la seguridad aparece aquí por países y por accidentes mortales mientras más accidentes mortales menos competitividad eso es lo que dicen los datos y los estudios internacionales que están en la literatura científica pasamos a la siguiente lo mismo en relación con los accidentes y los fallecimientos de trabajo según datos de la organización internacional del trabajo la OIT pasamos a la siguiente y el análisis coste-beneficio en el proceso preventivo era el objeto de aquella charla que tuvimos hace dos años también en Lima en Perú y con relación a ese tema por ejemplo pueden consultar ustedes la nota técnica de prevención 982 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España pasamos a la siguiente y todas esas herramientas que literalmente calculan el coste del absentismo el coste de la accidentalidad el coste laboral de las bajas para de alguna manera que se hagan una idea de la relación coste-beneficio que tiene hacer prevención de riesgos laborales pasamos a la siguiente bien volvemos específicamente al tema de la pandemia digamos que en todo este proceso nos podemos encontrar con tres momentos fundamentales aquí verán en esta imagen la situación de España pero esa radiografía se puede reproducir con unas líneas mayores o menores en los diferentes países lo que estamos viendo ahí es por una parte la previsión de muertes esperadas en un periodo de tiempo que aparece en la franja que va así como más como más oscura en la previsión de muertes esperadas y ahí vemos el pico de muertes que hay por todas las causas lógicamente aumenta tantísimo el pico es como una montaña por las muertes producidas por el COVID por tanto hay un primer momento en la epidemia que la pandemia que lógicamente lo que se trata es de aplanar la curva no podemos tomar otra decisión que parar todo o casi todo salvo los servicios esenciales confinar a la población y parar la curva entre otras cosas porque no es solamente la mortalidad que como vemos aquí se separa de la esperada pues muchísimo de ese impacto en mortalidad sino que aparte de la mortalidad el problema como no le estoy contando nada nuevo ustedes lo están viendo en su país pues todo se colapsa los sistemas el sistema sanitario se colapsa ya sea el público el privado está todo colapsado no solamente no se puede atender en condiciones a las personas que vienen con el problema con la enfermedad del COVID-19 sino que al estar saturado el sistema pues hay toda una serie de problemas de salud que no se pueden atender en ese momento y por tanto nos encontramos con una situación muy dramática de la salud de la población y en ese sentido lo primero de todo hay que aplanar esa curva como sea hay que aplanar esa curva hay que parar hay que confinar y hay que parar la curva siguiente slide el siguiente momento será el de la desescalada entiendo que por los datos que he leído hoy mismo la situación de Perú todavía no se ha terminado de aplanar la curva han empezado ustedes después en el relato que hemos hecho al principio hemos visto como la pandemia pasó de China a Europa a Europa a América entonces los diferentes países de alguna manera ya en China está controlado en Europa parece que se está empezando a controlar en Perú todavía queda un poco ¿qué será lo lógico de pensar? bueno lo lógico de pensar es que con las medidas que veo y que entiendo que se están adoptando en Perú habrá un momento en el que se aplane la curva y habrá un momento de lo que se llama la desescalada he puesto aquí un mapa pero ese mapa es cambiante constantemente de fases seguramente por territorios por áreas geográficas por regiones provincias por ciudades o por lo que sea se va desescalando lógicamente del confinamiento a situaciones de nueva normalidad se ha venido en denominar nueva normalidad esta situación en la que volvemos a incorporarnos al sistema productivo que las empresas empiezan otra vez a moverse que la economía otra vez empieza a a poner en funcionamiento nueva normalidad entre comillas ¿por qué? porque es una normalidad la que mientras no tengamos una vacuna y un tratamiento muy eficaz contra el coronavirus vamos a tener que adaptarnos a una situación de normalidad relativa una normalidad en la cual tenemos que seguir manteniendo distancia física tendremos que utilizar equipos de protección etcétera etcétera por tanto esa es la segunda fase una desescalada volvernos a incorporar al mercado de trabajo empezar otra vez a producir a trabajar etcétera etcétera con esa nueva normalidad evidentemente cuando podemos pensar que vamos a volver a una normalidad similar o parecida a la anterior a la pandemia tenemos que esperar a que haya una vacuna cuando haya una vacuna probablemente podremos conseguir rápidamente una inmunidad de grupo mayor y podremos pensar en que podremos ya empezar a quitarnos las mascarillas y empezar ojalá a olvidarnos de esta situación pero por el momento por el momento todavía las vacunas son experimentales nos quedan unos meses tal vez un año para poder obtenerla tendremos que acostumbrarnos a esa tercera fase que es la de la nueva normalidad siguiente transparencia siguiente slide donde más que nunca tenemos que hacer prevención de riesgos laborales es decir en esta situación de pandemia que estamos viviendo este seminario habla de la economía post-covid entiendo que todavía estamos en el covid que el post-covid le queda un poco pero evidentemente para el post-covid lo que viene es la prevención de riesgos laborales un primer momento un momento de confinamiento de la población hay un segundo momento en el cual se aplana la curva y cae el pico de contagios el tercer momento es el tras la desecuación escalada es el de la nueva normalidad y por tanto el de la prevención de riesgos laborales siguiente slide aquí he querido resumir en qué situación quedamos los trabajadores los empresarios la economía desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales en el momento actual de post-covid que es decir en los siguientes meses en los próximos meses en esta situación de nueva normalidad que previsiblemente va a estar un tiempo con nosotros bueno los elementos fundamentales ahora sí definitivamente como técnico de prevención de riesgos laborales para las empresas los riesgos laborales en las empresas desde mi punto de vista lo que nos toca es lo que aparece ahí que he tratado de condensar en unos cuantos puntos en primer lugar desde la ergonomía y la psicosociología aplicada lo que nos dicen es teletrabajar siempre que se pueda teletrabajar siempre que se pueda el trabajo online que en los últimos años cada vez se estaba incrementando no digamos todo lo que es la compra online todo lo que tiene que ver por ejemplo con las agencias de viajes online con todo lo que tiene que ver con empresas de servicios que nos hacen su trabajo a través de internet ni qué decir de la formación la educación a distancia las universidades a distancia los másteres a distancia eso que se ha venido a llamar online learning y posteriormente blend learning enseñanza mixta mezclada eso que ya era una tendencia en la economía global ha venido ya definitivamente a quedarse e incrementarse de una manera se ha desarrollado de una manera geométrica exponencial poco a poco se nos iba incorporando a la realidad pero la pandemia como acelerador de procesos esta es la otra idea que me gustaría dejar clara yo entiendo que la pandemia en realidad lo que nos está es acelerando algunos procesos económicos que ya están produciendo que tienen que ver con la globalización y en este caso por ejemplo en concreto con el trabajo a distancia definitivamente a quedarse en muchas circunstancias veo personas con familiares que son por ejemplo programadores que son personas que trabajan en el sector servicios que antes iban a sitios a trabajar se han venido a trabajar a su casa y realmente veo difícil que vayan a retornar a una oficina a trabajar porque están haciendo realmente en su domicilio exactamente el mismo trabajo con la misma productividad sin necesidad de desplazarse por tanto ha sido un acelerador de proceso la pandemia teletrabajar siempre que se pueda es una medida obviamente tendremos que pensar en la conciliación en los medios en los recursos el reto porque ahora mismo estamos teletrabajando pues yo diría que la realidad nos ha arrollado ¿no? como podemos en casa combinando y compaginando el trabajo por ejemplo de unos padres con la educación de los hijos también a distancia y por tanto es complicado hay que pensar la conciliación hay que pensar en los medios en los recursos en la ergonomía pero probablemente vamos a teletrabajar siempre que podamos desde una perspectiva del trabajador y desde una perspectiva de la empresa segundo lugar hay que primar la protección la seguridad y la higiene la seguridad laboral y la higiene industrial nos dicen siempre nos han dicho que hay que priorizar las medidas organizativas y la mejor medida preventiva hemos dicho que es la distancia física por tanto el equipo de protección individual la mascarilla no es la primera medida a adoptar rápidamente a todo el mundo se le venga a la cabeza ¿qué hay que hacer? lo primero es poner una mascarilla pues miren no cuando nos incorporemos otra vez físicamente al trabajo en los casos en los que nos incorporemos lo más importante es ver cómo priorizamos las medidas organizativas para que podamos estar trabajando con una cierta distancia física uno con cinco o dos metros entre un trabajador y otro que haya mamparas entre trabajadores y por ejemplo usuarios que hay que estructurar hay que organizar el centro de trabajo para primar la protección colectiva por supuesto tenemos que utilizar EPIS cuando sea necesario como siempre hemos hecho es decir el ejemplo clásico en prevención de riesgos laborales es el ruido si hay ruido lo primero no es poner unos tapones lo primero es tratar de minimizar el ruido pero hay situaciones pienso en un señalero ante un avión en un aeropuerto ahí no hay manera de minimizar el ruido se tiene que poner una protección auditiva pues en la empresa igual en el conjunto de trabajos cuando no sea posible mantener la distancia física en lugares cerrados en sitios públicos y en medios de transporte tendremos que utilizar mascarillas en los próximos meses tal vez años no lo sé hay que organizar la detección temprana ¿por qué? pues porque cuando termine digamos esa curva de contagios se aplane y baje el pico y nos podamos reincorporar a una vida social de nueva normalidad el problema serán los rebrotes y por tanto es fundamental que haya una coordinación de los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas con las autoridades laborales y sanitarias para detectar de manera temprana esos rebrotes aislar digamos esas situaciones y que no se vuelvan a extender al conjunto de la población lo que queremos una vez que nos incorporemos a la nueva normalidad es que haya lo mínimo rebrote posible para no tener que volver otra vez a parar la economía para no tener que volver a opinar a la población por tanto es muy importante mediante la medicina el trabajo organizar la detección temprana articulando los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas con las autoridades laborales y sanitarios y yo creo que ahora más que nunca es el momento de la formación de la información de la promoción de hábitos saludables de entender que la prevención es el mejor recurso si hemos dicho todo el tiempo que la distancia física los dos elementos que aparecen ahí y el lavado de manos son dos elementos tremendamente sencillos si son las medidas preventivas más eficaces nos toca ahora hacer prevención nos toca ahora concienciar nos toca formar informar a las personas a los trabajadores a las empresas de que esas dos medidas fundamentales son las que nos van a permitir mantenernos en una cierta normalidad en los próximos meses y en los próximos años es digamos el mensaje que les quiero dejar desde la perspectiva de un texto de riesgos laborales son medidas sencillas pero son medidas sencillas de una información de una implementación dentro de las empresas y requieren sobre todo cultura de la prevención que generen hábitos saludables en todas las personas y ya por último el último slide seguramente han visto ustedes ya esto en alguna otra ocasión la palabra crisis en chino en chino nunca mejor dicho y nunca mejor traído porque precisamente el virus viene de China crisis en el idioma chino se escribe así con dos caracteres uno que dice peligro y otro oportunidad o sea que la manera de decir en chino crisis es un peligro que genera una oportunidad pues ojalá ojalá que esta pandemia como hemos como hemos dicho antes nos trae una aceleración de procesos que se venían desarrollando sea una oportunidad para en el campo de la empresa mejorar algunos procesos mejorar algunos aspectos de la prevención de riesgos laborales y entrar digamos en esa nueva normalidad en los próximos años de la mejor manera posible que sepamos hacer del peligro de la crisis una oportunidad para el futuro pues ese es en principio un poco el planteamiento que yo les quería hacer inicialmente y por supuesto pues me quedo ahora en los siguientes minutos para charlar con ustedes y atender si quieren tener alguna pregunta o cuestión o comentario que hacer muchísimas gracias por la atención muchas gracias David Pobos por su intervención ha sido realmente bastante clara en la extensión de todos los temas que se han abordado y a propósito de los puntos que usted ha tocado en su presentación nos ha llegado una alta cantidad de preguntas así que vamos a tratar de cubrir las más que se puedan en el tiempo que tenemos disponible en primer lugar la profesora Estela Ospina nos preguntaba si es que el Consejo Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo siguió funcionando y qué rol tuvo en la adopción de las medidas de confinamiento allá en vuestro país Bueno en España la situación que se ha generado es de inicialmente de tal gravedad que se adoptó una situación de estado de emergencia esa situación de estado de emergencia en todo el periodo democrático solamente se había producido una sola vez por una crisis que hubo motivada por un un Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el Ministerio del Interior el Ejército y tal pues han controlado la situación o sea que realmente si la pregunta iba por los elementos de participación habituales se han visto muy constreñidos en una situación que es de emergencia nacional Entendido Luego otra pregunta también tiene que ver con las medidas aplicadas en los centros de trabajo además de la higiene en las manos que ha abordado usted extensamente se nos pregunta si es que en los centros de trabajo en España también se hacen pruebas rápidas o pruebas moleculares Bueno con eso de las pruebas hay una control pues nos puede de alguna manera dar pistas pero si una persona nos dice que hoy no ha tenido contacto con el virus y no tiene ningún tipo de inmunidad no nos sirve para nada mañana podría tenerla es decir que no podemos tampoco estar haciendo pruebas todos los días constantemente a todo el mundo entonces el tema de las pruebas que en un momento determinado se dijo desde la Organización Mundial de la Salud no sé si ustedes lo recuerdan hay que hacer pruebas 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 aquí algún especialista ha dicho hay que hacer prevención 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 es decir no pongamos el foco en las pruebas porque probablemente el tema de las pruebas nos puede dar una sensación de falsa seguridad bien yo no tengo el virus no he estado contagiado no he pasado por el virus pero no puedo contagiar mañana por tanto eso que también se habló de un cierto pasaporte serológico es decir no este señor no tiene virus de manera que puede entrar en un hotel de manera que puede entrar en un medio de transporte no nos da ninguna garantía se puede estar contagiando en el mismo proceso en el mismo día en las empresas más que el tema de las pruebas que se están empezando a hacer que se hacen en algunas empresas especialmente los sanitarios obviamente se están haciendo constantemente ya digo que fundamentalmente todas las obligaciones vienen por estos dos elementos que he citado tan reiteradamente y fundamentalmente por la distancia física es decir cuando se ha permitido abrir por ejemplo bares restaurantes ahora ya también hoteles medios de transporte en todo caso siempre hay una reducción de aforo y se pretende que no haya una distancia menor a uno con cinco metros entre una persona y otra controlarla dentro de lo que cabe lo máximo posible y potenciar los elementos de higiene esos están siendo los dos elementos que además al parecer pues están funcionando bien Doris Escalona desde Nicaragua nos hace una pregunta a propósito de informaciones recientes que llegan sobre una nueva cepa de gripe o hasta un nuevo virus con potencial pandémico que se estaría registrando en China al fin esta suerte de olas nuevas apariciones pandémicas y escalas extendidas globalmente obligarían en opinión suya a replantear al derecho del trabajo y a la seguridad y salud en el trabajo en alguna medida replantear el derecho del trabajo y la seguridad de salud desde mi punto de vista yo creo que los principios básicos precisamente los tenemos que mantener precisamente la he reiterado mucho desde mi punto de vista los elementos tradicionales de priorizar la prevención colectiva frente a la prevención individual la organización del trabajo y los elementos organizacionales y en segundo lugar los equipos de protección individual el derecho a tener digamos una seguridad y salud en el trabajo yo no creo que sean elementos que tengamos que repensar más bien tenemos que repensar la implementación de medidas pero el gran marco o la estructura jurídica o técnica no me parece que sea el momento de replantearla porque realmente no sigue sirviendo por otra parte lo del tema de la nueva virus pandemias es constante a mí me parece que tecnológicamente con la preocupación que tenemos sobre la mesa pues claro nos viene cualquier noticia de ese tipo y inmediatamente está en los medios de comunicación en primera plana pero esto es no es decir que constantemente como he dicho antes hay nuevos coronavirus y lo que pasa es que no son todos de la infectividad que es este que tenemos ahora de la incidencia en la mortalidad que es este que también tenemos que pensar que tampoco tiene una mortalidad extraordinaria lo que pasa es que es una mortalidad mayor a la que puede tener otro tipo de coronavirus y como he dicho antes también digamos se exceba con determinados colectivos con determinadas personas mayores de 60 años personas con patologías previas y el gran problema también es la gran infectividad que tiene que de alguna manera colapsa el sistema sanitario entonces bueno yo creo que hay que poner las cosas en su justa medida hagamos prevención sobre todo hagamos cultura hagamos formación que las personas sepan digamos la situación en la que nos estamos desenvolviendo y de esa manera yo creo que entre todos podríamos ponerle solución sí luego Milagro Villavicencio laboralista peruana nos pregunta efectivamente con respecto al teletrabajo en España nos dice se ha implementado si es que acaso no lo cubría los temas de prevención de riesgos laborales hasta qué punto hay responsabilidad sobre trabajadores que prestasen labores de manera remota a distancia y que pueden verse contagiados por el COVID u otra enfermedad o accidente en el ambiente o realizando quizás hasta actividad en este contexto del trabajo a distancia claro esta pregunta la hace he querido entender que es abogada o laboralista o la doctora que hace la pregunta claro evidentemente yo creo que plantea una controversia no creo que le pueda dar una respuesta clara porque precisamente me da la impresión creo que lo he apuntado también que se genera un reto se genera es decir nosotros estamos hablando aquí en España de la conciliación laboral y se estaban dando tímidos avances pero se estaban produciendo algunos avances estamos hablando también de la desconexión digital incluso menos avances se iba avanzando poco a poco y de pronto la realidad nos lleva a lo contrario nos lleva no solamente a o sea prácticamente a olvidar entre comillas todos esos avances en conciliación laboral y en desconexión digital y nos mete el trabajo a la casa y nos lo mete de cualquier manera no hay que olvidar que tampoco hemos hecho una transición sosegada hemos hecho una situación en un estado de emergencia por el cual todo aquel que podía trabajar tenía que trabajar obviamente como mejor pudiera lo hemos visto en las propias universidades por lo que sea en Perú igual y muchos colegas de otras universidades latinoamericanas en España igual pues bueno teníamos los medios teníamos los recursos indiscutiblemente pero nos faltaba la formación probablemente los estudiantes tampoco estaban adaptados a esa situación entonces las situaciones han sido de las más diversas y tampoco han sido pues óptimas ¿hasta qué punto tiene un empresario responsabilidad de un accidente de un trabajador que está teletrabajando en su casa? todo eso tendrá que generar una casuística de jurisprudencia tremenda tremenda porque claro por la organización general digamos de la legislación dirá pues sí que la tiene el trabajador por cuenta ajena y por tanto el empresario tiene obligación y de alguna manera atender tiene la responsabilidad sobre los accidentes o posibilidades ¿cómo se hará? no lo sé sinceramente creo que nos estamos enfrentando a un reto que tendremos también que ir dilucidando en los próximos años es muy complejo sin ningún tipo de duda pues bien muchas gracias profesor David Cobos hemos tratado de cubrir un número grande de preguntas pero han sido realmente muchas las dudas que han surgido mucho la necesidad de discutir y conversar sobre estos temas seguramente que la ponencia que ha presentado va a despertar una serie de reflexiones a nivel local aquí estamos muy agradecidos por su intervención y para proseguir con el programa entonces vamos a iniciar una mesa de diálogo entre los especialistas peruanos nacionales que se encuentran hoy con nosotros la dinámica se lo recuerdo al público involucra que cada uno de estos expositores nacionales intervendrán por 20 minutos cada uno y hacia el final habrá una ronda de preguntas también por 20 minutos para que ellos puedan absorberlas siendo así presento en primer término a Alexis Roncal él es especialista y máster en seguridad ocupacional por la Universitat Pompeu Fabra es director ejecutivo de la DMIT Sensopas del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud de Perú entonces Alexis por favor tiene usted el uso de la palabra por 20 minutos perfecto muchísimas gracias soy Alexis Roncal como ya se mencionó médico especialista en medicina del trabajo y actualmente director ejecutivo de medicina y psicología del trabajo del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud Sensopas del Instituto Nacional de Salud voy a iniciar mi presentación un momentito por favor voy a compartir pantalla buenas ¿se ve la imagen? sí se ve perfecto muchas gracias bueno el tema que quería traer a continuación era el reinicio de la actividad económica en el contexto de la pandemia por el COVID-19 recalcar que estamos avanzando a través de las primeras fases de la reactivación económica en nuestro país en un contexto complicado por una pandemia que afecta nuestras vidas a todo nivel el componente laboral es uno de los más relevantes aquí he puesto una pequeña imagen sobre el distanciamiento que es un metro pero vamos a encontrar que las medidas de distanciamiento varían según la fuente que busquemos por ejemplo la OMS pone un metro el CDC pone 1.8 metros hay diversos diversos enfoques para este tema el COVID-19 ha alterado la vida de miles de millones de personas y ha puesto en peligro la economía mundial el Fondo Monetario Internacional ha anunciado una recesión global la Organización Internacional de Trabajo pronostica que para el segundo trimestre del 2020 se habrán perdido a nivel mundial un número de horas de trabajo equivalentes a las de 195 millones de trabajadores a tiempo completo y para finales de año se habrán perdido salarios por el valor de 3.4 billones de dólares los confinamientos totales o parciales afectan a casi 2.700 millones de trabajadores lo que representa alrededor del 81% de la población activa mundial las empresas de muchos sectores económicos se enfrentan a pérdidas catastróficas que amenazan su solvencia mientras que millones de trabajadores podrían ser despedidos el impacto en las actividades generadoras de ingreso es especialmente severo para los trabajadores desprotegidos y los grupos más vulnerables de la economía informal sin embargo la salud ocupacional como muchos han podido testiguar durante estos meses y semanas ha cobrado un rol bastante relevante y ha acogido bastante protagonismo que en el pasado pues estaba muy difuminado la salud ocupacional permite que reiniciemos las actividades productivas y hipotecar nuestro futuro a largo plazo a través de medidas de protección que a la vez que actúan como estabilizadores económicos permitiendo la protección adecuada a todos aquellos que continúan trabajando durante la crisis eso requiere de garantías de seguridad y salud en el lugar de trabajo modalidades laborales debidamente diseñadas como el teletrabajo o el trabajo remoto y el descanso médico remunerado por enfermedad hay que recordar que la COVID-19 está considerada actualmente como una enfermedad profesional por una ley del Congreso de la República si bien ya existía el listado de enfermedades profesionales que es abierto y que contemplaba las enfermedades de origen viral pues también ha sido importante que se reconozca este 19 como una enfermedad profesional y permita tenerla más presente y con medidas más oportunas trabajadores y empleadores tienen un adversario común y roles complementarios que desarrollar para lograr hacerle frente a través de sinergia no podemos enfocarnos en esta lucha como trabajadores o como empleadores el enfoque debe ser un enfoque conjunto y bipartito porque el incumplimiento por parte de cualquiera de los dos componentes de este binomio tendrá consecuencias directas en la salud del trabajador y en la productividad de la organización cualquier medida que se tome si es parcial si tiene un sesgo de falta de coordinación de falta de consenso está muy probablemente destinada a una pobre implementación a resultados óptimos o peor en el caso de nuestro país las normas emitidas a pesar de no haber sido perfectas nos han permitido adaptarnos a la nueva realidad y ganar tiempo para familiarizarnos y afianzar los conceptos claros contra la pandemia el distanciamiento social o distanciamiento físico el lavado de manos y el uso de equipos de protección personal según el nivel de riesgo esos son los tres los tres principales las tres principales columnas que sostienen nuestras medidas preventivas cabe resaltar también que la determinación de los grupos más vulnerables ante la COVID-19 ha ido variando conforme ha avanzado el conocimiento científico y según se ha ido generando evidencia para la toma de decisión es importante mencionar también que la situación de nuestro sistema de salud al inicio de la pandemia fue un componente que condicionó la toma de medidas drásticas que afortunadamente han permitido fortalecernos y preparar un regreso más seguro en la vida laboral ha habido bastante polémica sobre las medidas iniciales quizás no al inicio porque al inicio era muy claro que era lo correcto hacer lo correcto se tomó la decisión oportuna de empezar con un aislamiento temprano pero claro este aislamiento que se ha visto prolongado por diversos factores también ha tenido su contraparte en disminución de la producción económica ha habido muchas variables que siguen en constante evolución diversos factores pronósticos para los trabajadores y para la comunidad en general que a través del tiempo ya se ha podido esclarecer a través de las investigaciones científicas cuál es su rol qué grado de afectación tienen para la población pero esto al inicio no se sabía conforme han pasado los meses se han generado las investigaciones y los expertos han podido dar mayores luces sobre el comportamiento del virus en los diversos grupos poblacionales las estrategias hacia la población trabajadora deben buscar que sea más consciente que nunca que el COVID no ha desaparecido no bajar la guardia ni olvidar lo aprendido guardando la distancia en el lugar de trabajo como la principal medida protectora esto es muy importante porque hay la percepción conforme se ha ido por así decirlo se ha ido aflojando un poquito el tema del del aislamiento ya en las últimas semanas y muy probablemente con la reinserción laboral progresiva que se va a dar a partir de mañana que muchos tienen quizás la percepción o la ilusión de que el virus ya no está tan potente de que ya está pasando pero es importante que no se baje la guardia sino más bien redoblar las precauciones que hemos tenido hasta ahora ha habido ha habido también bastante debate con respecto a la definición de personas vulnerables o personas que están en riesgo en un mayor riesgo ante la infección por COVID-19 mencionar que el regreso y la reincorporación del trabajo han de realizarse de forma gradual y progresiva no es que a partir de mañana todos regresemos de golpe a nuestro trabajo cada empresa ha tenido que planificar cómo se realiza la reincorporación al trabajo es decir no a partir de mañana no es que todos los que estaban en aislamiento o en trabajo remoto regresan de golpe no tiene que haber una planificación y un este y un retorno teniendo en cuenta cómo se encuentra la situación de la empresa actualmente al momento en el caso de los factores perdón de los trabajadores con factores de riesgo para COVID-19 la normativa actual lo que ha contemplado es a las personas mayores de 65 años aquellos que cuenten con comorbilidades como hipertensión arterial enfermedad cardiovascular la obesidad de un IMS mayor de 40 que también ha tenido bastante debate y sigue debatiéndose actualmente quizás se hagan algunos ajustes a este índice de masa corporal personas con insuficiencia renal crónica diabetes asma enfermedad pulmonar crónica cáncer y otros estados de inmunosupresión al regresar o reincorporarse estos trabajadores realizarán preferentemente trabajo remoto y de no poder realizarlo deben hacerse el seguimiento tínico continuo con respecto a las pruebas que también fue mencionado en la exposición anterior resaltar que la evidencia actual contempla que la realización de pruebas diagnósticas de momento son sólo realmente necesarias en trabajadores con alto y muy alto riesgo de exposición en su puesto de trabajo como es el caso de los trabajadores de salud la periodicidad de las pruebas debe ser hecha con mayor estudio en estos trabajadores en trabajadores fuera del sector salud lo que se ha visto es que realmente la realización de pruebas no es muy determinante como ustedes ya sabrán tanto las pruebas rápidas como las pruebas moleculares hay bastante incertidumbre en lo que es la obtención de los resultados hay mucha variabilidad que no que no permite confiarnos plenamente en en esta en estas pruebas al finalizar la cuarentena el 30 de junio es decir hoy día corresponde que trabajadores y empleadores sepan que la vuelta de trabajo debe ser progresiva y con poca cantidad de personal que pueda ir adaptándose poco a poco a la nueva realidad laboral y que puedan después instruir a los que vayan retornando es decir los primeros que vayan retornando a sus trabajos van a tener que asumir también un rol de guía para los que se vayan reincorporando progresivamente conforme pasen los días y las semanas y ahora y ahora un tema que que es de especial interés en el caso de los trabajadores independientes en vías de formalización es decir los trabajadores que no están en el mercado laboral formal que son más del 70% del total de trabajadores pueden implementar estrategias enfocadas en la psicología social la sociología la antropología en sinergia con otras con las ciencias médicas y de la seguridad de higiene en el trabajo es muy importante resaltar aparte de los trabajadores informales que conocemos y son ampliamente reconocidos o sea fácilmente reconocibles y que pueden ser objeto de diversas estrategias de salud hay un grupo de trabajadores y trabajadoras que están siendo realmente pasados un poco por alto que es el de las madres de familia que administran los recursos del hogar es decir las amas de casa que ahora trabajan el triple no solamente tienen su rol de administradoras de los recursos del hogar sino el rol también ahora de maestras el rol de psicólogas terapias para sus parejas muchas veces también se hacen cargo de los temas de salud de la familia entonces ahora de lo que tenían trabajo ahora se ha multiplicado por tres entonces y es un trabajo que no está reconocido ni siquiera antes de la pandemia estaba reconocido ahora mucho menos hay que ver también la difusión de medios masivos como las redes sociales la radio la televisión y otros que contribuyan al autocuidado y el de sus consumidores en coordinación con el ministerio de trabajo y promoción del empleo que tiene a su cargo la política de formalización de los trabajadores este es un tema que es muy importante y que nos interesa mucho se pueda establecer una coordinación muy de la mano con el ministerio de trabajo para para poder contribuir a la formalización de los trabajadores y de las mejoras en sus condiciones de trabajo es esperable que ocurran brotes sobre todo en aquellas organizaciones formales o no formales que concentren gran cantidad de trabajadores la vigilancia clínica epidemiológica continua es fundamental para controlar de forma oportuna los brotes aunque los médicos ocupacionales son los profesionales idóneos para realizar la epidemiológica del trabajador se debe buscar la debilidad y sostener la vigilancia a través de los médicos no ocupacionales licenciados y licenciadas en enfermería y otros profesionales de la salud debidamente capacitados es decir todo aquel trabajador de salud que forme parte de un equipo o lidera un equipo de los servicios de seguridad y salón de trabajo que están cobrando muchísima mayor relevancia en los últimos tiempos tienen que tener una formación o una capacitación en salud ocupacional y seguridad y salud en el trabajo desafortunadamente hay muchos médicos que sin tener ninguna capacitación están asumiendo este rol a veces quizás muy por buena voluntad pero igual es importante estar preparados debidamente desde el punto de vista académico y emocional para finalizar con una frase de Antonio Guterres secretario general de la ONU el mundo del trabajo no puede y no debe seguir siendo después de esta crisis ha llegado la hora de coordinar la actuación mundial regional y nacional para generar un trabajo decente para todos como fundamento de una recuperación ecológica inclusiva y resiliente esa sería mi intervención muchísimas gracias muchas gracias Alexis por tu presentación de inmediato vamos a darle el uso de la palabra a Carla Canova Carla es Máster en Seguridad y Salud Ocupacional por la Universidad de Glistud y Torino es directora asimismo de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Carla tienes 20 minutos a tu disposición muchas gracias gracias por la invitación voy a proceder a compartir mi pantalla no sé si la pueden confirmar si la están viendo se ve sí se ve listo muchísimas gracias bien buenos días con todos y con todas el día de hoy voy a traerles una breve presentación respecto a la visión desde el Ministerio de Trabajo o los aspectos que se han venido ya elaborando las normas publicadas solamente en lo referido a seguridad y salud desde el Ministerio de Trabajo no voy a andar en la parte referida a la que es el Ministerio de Salud y a la vez comentarles de las acciones que se estarían adoptando o que se están evaluando para el post COVID-19 en esta línea mi presentación siempre me gusta la presentación de la estructura también para llevar un orden de mi presentación voy a traerles el marco normativo emitido en estos tiempos de COVID-19 se abordarán algunos temas que han venido siendo conversados también en el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que ha venido trabajando activamente durante todo este tiempo de pandemia a fin de abordar los aspectos relacionados a la seguridad y salud las acciones que adopta el Ministerio de Trabajo para este retorno al trabajo y algunas medidas que debemos continuar observando respecto a seguridad y salud recordemos que ha habido también un cambio un enfoque del sistema de seguridad y salud en el trabajo durante este tiempo de pandemia que me gustaría abordar aquí también una breve presentación más que todo información estadística de cuál es el estado de los comités de seguridad y salud en el trabajo durante estos tiempos de COVID que es importante reforzar y repotenciar porque ellos actúan como aliados estratégicos dentro de lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud y asimismo una data de cómo estamos al día de hace un par de meses sobre los accidentes de enfermedades ocupacionales y algunas reflexiones finales bien como anteceden ya tienen clara estamos en un estado de pandemia mundial tenemos aproximadamente mil fallecidos en todo el mundo esto ha afectado en primera muy importante a la economía mundial y nosotros en el caso peruano tenemos desde el 6 de marzo del 2020 el primer caso de COVID-19 a partir de este momento es adoptar o empieza a publicar diversas disposiciones que trae noción un poco para informarles a aquellos que no conocen mucho el tema de seguridad y salud pues seguridad y salud tiene un marco normativo general que está contenido específicamente en estos instrumentos como es la decisión 584 el standino de seguridad y salud en el trabajo la resolución 957 es el reglamento de esta decisión en nuestra ley marco que es la ley 29783 que ha sufrido algunas variaciones durante este tiempo de pandemia que voy a explicar en esta sesión asimismo su reglamento el reglamento que la acompaña que es el decreto supremo 005 y la disposición referida a los formatos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dicho todo esto a partir del momento que es la pandemia en el estado peruano se publican una serie de disposiciones de parte del ministerio de trabajo y entre ellas y antes de la declaratoria de emergencia quiero poner especial énfasis se publica la resolución ministerial 055 2020 que es la guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral la cual marca la pauta de disposiciones generales que deben los empleadores en los centros de trabajo que lo voy a explicar durante esta breve charla también tenemos el decreto supremo 010 que establece las disposiciones para el sector privado para aquellas referidas a la figura del trabajo remoto que entiendo que en algunas otras sesiones ya se ha ahondado profundamente en el impacto de este trabajo remoto en el tema de las relaciones laborales asimismo tenemos la resolución ministerial 072 2020 que establece la guía para la aplicación del trabajo remoto y evidentemente siendo órgano competente tanto el ministerio de salud como el ministerio de abajo se abordaron o se publicaron resoluciones ministeriales sobre la prevención diagnóstico tratamiento de personas afectadas por COVID-19 contenida en la resolución ministerial 193 2020 y la famosa resolución ministerial 239 2020 que tengo entendido que está en proceso de actualización y dispone de los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con la exposición a riesgo de COVID-19 y que impacta a la vez en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bien como ya se ha comentado también tenemos el decreto supremo 080 2020 que dispone de la aprobación de la renovación de actividades económicas en forma gradual y tenemos una norma también a cargo del ministerio de trabajo que es el decreto legislativo 1499 esta disposición establece las medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales en el marco de la emergencia sanitaria y esta norma contiene cuatro artículos relevantes que impactan en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud y que a la vez también tiene cosas post-COVID que voy a detallar a continuación tenemos tenemos el decreto supremo 083 que también dispone algunas acciones o prorrega el estado de emergencia en todo caso nacional el decreto legislativo 1505 específicamente en materia de recursos humanos para el sector público y las disposiciones referidas emitidas por PCM sobre las medidas que debe observar la ciudadanía en esta nueva convivencia social en el marco del estado de emergencia nacional en estos días la última disposición emitida por PCM ha sido el decreto supremo 116 que establece las medidas que debe observar nuevamente que debe observar la ciudadanía en la nueva convivencia social y han habido algunos cambios importantes en estas nuevas medidas bien para que puedan entender un poco y puedan seguir esta exposición he traído una línea de tiempo para que podamos entender un poco los alcances de cuál fue la mirada del Ministerio de Trabajo a fin de mitigar el impacto de la COVID-19 en los centros de trabajo una de las primeras disposiciones como ya mencioné es la resolución ministerial 055 guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral y esta norma trae una serie de medidas y recomendaciones para los empleadores tanto desde el punto de vista de empleadores y trabajadores y desde el punto de vista de los empleadores pues atiende a la focalización de dos aspectos la comunicación e información que debe primar en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y las medidas de control en el tema de la comunicación e información pues establece la elaboración de un plan comunicacional con la participación relevante del comité de seguridad o superlímpico de seguridad y salud en el trabajo en este momento aún no contábamos con la resolución ministerial 239 pero desde la dación de esta resolución ministerial 055 se pone especial énfasis en la participación de los comités como órgano medular para el seguimiento o control de lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por otro lado está preparar y difundir mensajes que atiendan a las nuevas medidas que deben adoptar los empleadores los trabajadores también en el centro adoptar protocolos de limpieza promover prácticas saludables que por demás el profesor comunicado al inicio de esta sesión asimismo se emiten recomendaciones para los trabajadores como cumplir con las medidas preventivas adoptadas por el empleador y la autoridad sanitaria del país asistir a capacitaciones sobre COVID-19 y por sobre todo la utilización de los EPPs aquí quiero poner especial enfadador dentro del marco del sistema de gestión de seguridad y salud aparte de otorgar las herramientas o los equipos de protección personal debe como primer paso tiene como obligación el primer paso de implementar controles administrativos o aplicar la jerarquía de controles a fin de mitigar o bloquear cualquier tipo de contagio en el marco de los riesgos biológicos en el que nos encontramos seguidamente de otras medidas culminando por la implementación de los EPPs que disponen las autoridades sanitarias por ejemplo una buena práctica que están teniendo algunos empleadores es poner barreras o tener los espacios adecuados respetando el metro o dos metros de distancia entre los trabajadores medidas referidas a la circulación interna en el centro de trabajo por ejemplo para seguir cumpliendo con estas medidas de control o esta jerarquía de control también la organización que establece esta disposición está que el trabajador con sospecha de presión de asistencia al centro médico con el certificado médico correspondiente estas medidas han sufrido algunas variaciones con motivo de la asistencia de la resolución ministerial 239 pero igual se las hago mención porque están en esta resolución ministerial el trabajador diagnosticado hace uso del respectivo descanso médico suspensión imperfecta de labores estas cosas no cambian se autoriza la modificación de turnos de trabajo y se otorga licencias a los trabajadores sujetos a compensación para evitar la exposición del COVID-19 y evidentemente en ese momento se hizo una promoción a la figura del teletrabajo quiero mencionar aquí que el empleador independientemente de las disposiciones que hayan sido emitidas respecto a las figuras de teletrabajo que saben también el tema del trabajo remoto siempre debe respetar sobre algunas características del teletrabajo que algunos aún mantienen una confusión y por ejemplo en el tema del teletrabajo mencionar que esta figura laboral fue dada por escrito se debe brindar información al trabajador para ellos emplear la compensación que se le brindará para el uso de sus propios bienes o recursos jornada laboral entre otros la capacitación al trabajador sobre los medios informáticos de telecomunicaciones la remuneración el tiempo limitado de duración que tiene esta figura mientras dura esta emergencia sanitaria y las características para el uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones ahora este teletrabajo puede ser realizado en cualquier lugar que decida el trabajador para la ejecución de las actividades que deriven de una orden del empleador respecto al trabajo remoto tenemos que es la facultad que ha sido una figura que ha ido a la luz en este marco de esta pandemia facultad de los empleadores y modificar el lugar de la prestación de servicios esta es comunicada al trabajador mediante soporte físico o digital a las fechas se escucha que estas formalidades no han sido cumplidas relevancia e importancia en el marco de la seguridad y la salud porque las obligatorias por otro lado se aplica durante el estado de emergencia no resulta aplicable a trabajadores confirmados con el COVID-19 los equipos y medios de telecomunicaciones así como de cualquier otra proporcionadas por el empleador o trabajador informar al trabajador sobre las medidas y condiciones de seguridad y salud bien bien importante porque igual el derecho de prevención se mantiene no como escucho y insulto sobre el tema de que si en el marco del trabajo remoto como funciona la seguridad de salud y el trabajo siempre funcionó nunca dejó de funcionar es que podamos diseñar en el marco de esta sanitaria y los derechos el deber de prevención debe primar tanto para empleadores como para trabajadores así que no se limita al trabajo que puede ser realizado mediante medios informáticos o telecomunicaciones sino que se extiende a cualquier tipo de trabajo que no requiera la presencia física del trabajador en el centro de labores bien otra de las decisiones que quiero traer en esta breve charla es el decreto supremo 010 que desarrolla las disposiciones en el centro específica que atiende a lo que es el trabajo remoto y previamente traigo a colación de la urgencia 026 que dispone que el empleador debe identificar y priorizar a los trabajadores considerados en el grupo de riesgo por edad y factores clínicos afectos de aplicar de manera obligatoria el trabajo remoto en estos casos cuando en la naturaleza las labores no sean compatibles con el trabajo remoto y mientras dure la emergencia sanitaria el empleador debe otorgar una licencia con saber sujeta a compensación posterior bueno esta norma ya sabemos que ha sufrido pero en lo que atiende a lo que es la seguridad para todo efecto en el marco el deber de prevención el empleador debe preferir en todo caso la aplicación del trabajo remoto para proteger a los trabajadores en esto en el marco de los riesgos respecto al decreto supremo 010 que les mencioné como les señalé anteriormente pues se prioriza el trabajo remoto para aquellos trabajadores que se encuentren actualizando la 239 los trabajadores mayores de 65 años y aquellos que padecen algunos de los factores dispuestos como de riesgo de acuerdo a la resolución ministerial 239 bien otras de las disposiciones que aquí atienden a las disposiciones ya del MINSA como órgano también competente en salud ocupacional pues tenemos la resolución 193 2020 y la 239 que no me voy a detener en esta exposición a desarrollar unas pinceladas importantes que impactan en la seguridad y salud desinfección de los centros de trabajo donde es responsable el empleador de implementar procedimientos y generar las herramientas necesarias para que el personal responsable pueda hacer la limpieza eficiente dentro de los centros de trabajo y evidentemente sin dejar de lado la obligación principal del empleador aquí todos los trabajadores recordemos que la seguridad y salud las hemos todos no es de parte del empleador y más en estos momentos de estado de pandemia la evaluación de la condición de la salud del trabajador previo al centro de trabajo la modificación de manos obligatorio que ha sido muy interesante la charla que ha dado el profesor Cobos al inicio de esta sesión y que está por demás explicado sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo para lo cual el empleador se obliga a generar una serie de heridas no solamente de charlas de capacitación e inducción que deben ser virtuales sino a través de distintos medios que nos permite ahora la tecnología para sensibilizar en prevención de riesgos laborales por otro lado medidas preventivas de aplicación colectiva y la vigilancia y la salud de los trabajadores en este contexto del COVID que se encuentran contenidas en la resolución de este general 200 bien así mismo tenemos los puntos que quiero enfatizar era respecto a la determinación del nivel de riesgo que establece esta resolución ministerial 239 como ya hemos escuchado también por el doctor Alexis Francala anteriormente esta ha sido una bastante controvertida esta resolución ministerial 239 porque trae una serie de criterios no previstos anteriormente pero válidamente perfectibles del Ministerio de Salud y también desde el lado del Ministerio de Trabajo entonces le to a la exposición recordemos que el empleador se obliga a realizar las pruebas serológicas o moleculares de los trabajadores dependiendo del nivel de exposición de riesgo que dispone esta norma 239 y establece que por riesgo mediano alto y muy alto pues tiene en relación de poner en práctica estas evaluaciones y cuando es potestativo de parte del empleador es la prueba pero ahora ¿cómo medimos esta? ¿cómo hacemos para determinar exactamente qué factor tomamos en cuenta para si es riesgo alto mediano alto muy alto respecto a esto? Es importante tomar en cuenta que aquí interviene el médico ocupacional también la herramienta que es fundamental en el sistema de gestión de lo que es la matriz de evaluación y peligros y riesgos que deben ser validadas por los profesionales responsables entre ellos el médico ocupacional y a la vez debe formar parte de esta evaluación que los servicios de seguridad y salud tienen al médico ocupacional también pero debemos enfocarnos y debemos impulsar y promover la implementación de los sistemas de seguridad y salud que deben contribuir para las evaluaciones que tipifica esta resolución ministerial 239 y que por demás ya se encuentra contenida en la ley 29783 desde el año 2011 bien así mismo tenemos como otro punto importante de la resolución ministerial 239 la elaboración del plan de vigilancia para prevención de COVID que muchos ya lo conocen y que debe ser aprobado por el comité de seguridad y salud y por el supervisor de seguridad y salud en el trabajo entonces resulta medular contar tanto con comité de seguridad o con el supervisor para poder tener o en todo caso plasmar o respetar el principio o el derecho de participación también de todos los trabajadores en esta gestión recordemos que el plan de vigilancia y control de COVID se encuentra inmerso en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo razón por la cual no debe ser tratado en forma aislada a lo que es el sistema que haya implementado el empleador por otro como les mencioné debe haber una revisión y aprobación por parte del comité dentro de las 48 horas ¿no? algunos empleadores o algo tienen actualmente consultas referidas ¿y qué pasa si no tengo comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo? ¿cómo apruebo el plan? por ejemplo es una de las grandes preguntas concurrentes nosotros consideramos en todo caso en atención al contenido de los principios de la ley de seguridad y salud de trabajo que están en el título preliminar de la ley 29783 que para todo efecto debemos respetar la consulta y participación de los trabajadores razón por la cual si por alguna circunstancia no se cuenta con el comité del supervisor en el momento de la aprobación del plan debe ponerse a consideración de todos los trabajadores que tengan vínculo en este momento con el empleador y se someta a consideración de ellos bien como ustedes ya saben también tenemos el registro que este plan debe ser registrado ante el ministerio de salud a través del psico 19 que tiene también una disposición específica y los sectores competentes verifican quienes inscriben el psico para identificar si corresponde iniciar sus actividades lo contrario será parte de las autoridades competentes y esto es súper importante atendiendo a que es una fila actualmente se viene realizando serias y arduas campañas para validar el cumplimiento de estas obligaciones aquí quiero traer un tema que ya mencionó anteriormente el expositor el doctor Roncal respecto a personas del grupo de riesgo tenemos claro que la resolución ministerial 239 dispone quiénes son estas personas que están comprendidas en el grupo de riesgo tenemos a las mayores de 65 años y a cualquier otro trabajador que tenga alguna de las patologías que están expostas en esta diapositiva sin embargo la pregunta concurrente es qué pasa con aquellas trabajadoras por ejemplo gestantes o lactantes no se encuentran calificadas como grupo de riesgo tienen algún nivel de especial protección en el marco de la seguridad y salud en el trabajo pues recordemos que sí antes de todo este estado de pandemia nosotros ya contábamos o contamos con la ley 28048 ley de protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud o desarrollo normal de embrión completo entonces en esta línea para no andar en temas legales y ser un poco breve tomando en cuenta la hora los tiempos efectivamente existe ya una política y existe una norma en el estado peruano que protege a la mujer gestante razón por la cual la mujer que considere o la mujer gestante que conviene que se encuentra a un riesgo alto en materia de riesgos biológicos puede solicitar válidamente al empleador que se realicen los cambios pertinentes en las condiciones de ejecución de prestación de las labores para protegerla en todo este contexto de riesgos biológicos asimismo y sin dejar de lado también lo contenido en la 239 recordemos que las patologías expuestas por la 239 no son cerradas si existe alguna otra puede ser válidamente evaluada por el médico ocupacional a fin de calificarla o no como persona que esté comprendida en alguno de los grupos de riesgo entonces no es taxativa la lista puede ser evaluada por el médico ocupacional y puede ser calificada como persona de riesgo y de la misma manera quiero ser muy enfática respecto al tema de las mujeres gestantes y lactantes las leyes de seguridad las normas de seguridad las protegen desde hace muchos años con la ley 288 para cualquier nivel de riesgo entonces y aquí valen los riesgos biológicos bien y para ir avanzando un poquito tenemos el decreto legislativo 1499 que fue publicado también en este estado de emergencia sanitaria cuya vigencia era durante el estado de emergencia algunos han tenido referencia o entienden que estas disposiciones ya quedan así arragarán por el tiempo que tengamos estemos en una emergencia sanitaria el objetivo y el foco de estas medidas fue mitigar el impacto de contagio también del COVID-19 en los centros de trabajo razón por la cual en el marco por ejemplo de los comités de seguridad y salud recordemos que aquellos empleadores que tienen más de 20 trabajadores deben contar con su comité de seguridad y salud en el trabajo razón por la cual ellos se obligan a reunirse de manera mensual o de manera extraordinaria para atender los temas de gestión y pueden realizarlo en forma virtual asimismo esta 1499 dispone que en el contexto actual la selección de los representantes de los trabajadores ante el comité puede llevarse a cabo mediante medios en el caso que existan los recursos para hacerlo ¿no? el próximo salvencimiento del mandato de los representantes de los trabajadores y existe una imposibilidad de llevar a cabo elecciones vía virtual pues lo que plantea la disposición es que se prorrogue este plazo automáticamente del comité anterior para que continúe con el mismo dinamismo el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo ¿no? y quiero ser enfática que lo que buscamos aquí es que todo sea vía virtual ¿no? para poder mitigar y eliminar un poco el riesgo de contagios al interior de la organización entonces esto es una salida temporal ¿no? a que estos miembros del comité puedan seguir participando activamente del sistema dentro de lo que refiere a las capacitaciones pues también sigue la misma línea ¿no? el empleador debe dar cuatro capacitaciones con ella la ley 29.783 ¿no? y establece que durante la emergencia sanitaria y eso también paréntesis previa se jaló un poco esta información también de disposiciones que habían sido conversadas en el consejo nacional respecto a las capacitaciones presenciales ¿no? que se den exclusivamente en dos momentos al momento de la contratación cualquiera sea la modalidad de duración o cuando se produzcan una función justo de trabajo o tipología de trabajo o actividad de realizar por él el trabajador ¿no? y todas las demás actividades o todas las demás capacitaciones deben realizarse preferentemente de manera virtual ¿no? evidentemente cumpliendo las disposiciones de bioseguridad para que podamos mitigar este impacto dentro de lo que es la vigilancia de la salud y esto fue un artículo un poco cuestionado ¿no? sobre los exámenes médicos que vienen realizándose en los puestos o deben realizarse para los puestos laborales durante la emergencia sanitaria en los exámenes médicos se dispuso lo siguiente en los tres tipos ¿no? preocupacionales se suspenden en las actividades calificadas de alto riesgo y se utilizará o se acreditará el exámen médico ocupacional efectuado en el último año por un centro o servicio médico ocupacional autorizado ¿por qué se dan estas disposiciones de la vigilancia de la salud de esta manera? los centros médicos que realizan las evaluaciones preocupacionales no se encuentran aún listos y preparados para poder poner en práctica estas evaluaciones con las debidas medidas de bioseguridad ¿no? se está dando preferente atención a aquellas personas que ya se encuentran contagiadas con el virus asimismo la idea de todo esto era que los trabajadores no tengan o se vean en el periodo esa necesidad de asistir a lugares o trasladarse a lugares para evaluaciones médicas solamente durante este estado de emergencia nacional por otro lado también se sostuvo que los periodicos se suspendían y que los retiros se mantenían ¿no? están obligatorios solo cuando un trabajador lo solicite bien y repito estas disposiciones solo durante la vigencia de la emergencia ahora esta política es una política dotada también por todos los países de la región ¿no? que debo ser enfática en el cual el Perú viene participando activamente de reuniones con todos los países de la región respecto a las medidas ¿no? entonces también se tomó un poco el sustento de la experiencia internacional por otro lado respecto a las auditorías del sistema de gestión se realizan auditorías periódicas a fin de comprobar el sistema de gestión ¿no? y de acuerdo a lo que establece este decreto legislativo 1499 pues quedaban suspendidas para todos los sectores económicos y con la emergencia sanitaria ¿no? el empleador tiene la obligación de continuar las medidas siguientes al término de la emergencia entonces un poco se enfalca en esos puntos ahora bien para ir ya culminando mi exposición este el Consejo Nacional de Seguridad y Salud que ha tenido dos sesiones ordinarias y una reunión de trabajo para abordar los distintos problemas que viene cruzando el país y disponiendo en el marco del diálogo social cuáles iban a ser las secciones que íbamos a tomar ¿no? entre las sesiones que hemos que se han promovido los temas abordados atendían a los temas del fortalecimiento de los comités de seguridad y salud de los trabajos cosa que ya desde el Ministerio venimos realizando todo el planeamiento para tomar acción sobre el impulso que le vamos a dar al interior de las organizaciones por otro lado la actualización del listado de actividades de riesgo contenidos en el anexo 5 del decreto sub-18SA apuntando la universalización de riesgos laborales ¿no? esto es un tema que ya viene de larga data pero ya por aprobación unánime en el Consejo Nacional pues se ha visto y resulta de olivimiento para el Estado peruano la actualización de la lista de actividades de riesgo y además apuntar a la universalización de riesgos laborales como uno de los puntos relevantes en nuestra política nacional de seguridad y salud por otro lado la creación de una comisión que elabora el protocolo para la vigilancia de los riesgos psicosociales en el trabajo ya tenemos esto encaminado en coordinación con el Ministerio de Salud y todos los actores sociales para empezar a trabajar y de hecho ya se tienen algunas propuestas que a corto plazo pueden llevarnos a contener una norma respecto a alguna guía o alguna resolución ministerial un protocolo que disponga estas cuáles serían cuáles serían las acciones que deberían actuar el empleador respecto al tratamiento de los riesgos psicosociales en el trabajo asimismo otro de los temas importantes que extender era la seguridad y salud para los trabajadores en el sector educación que es un sector bastante abandonado por la seguridad por otro lado bien qué aspectos vienen desde el Ministerio de Trabajo en cumplimiento de nuestra política nacional además de lo ya mencionados anteriormente y que viene trabajando el Consejo Nacional es cuáles son las medidas referidas al retorno seguro y saludable que ya estamos próximos unos días a empezar o retomar las actividades en los centros de trabajo entonces estamos trabajando duramente con estas con estas medidas y tomando también como punto no solamente la experiencia internacional sino las disposiciones de las entidades internacionales como la Reacción Internacional de Trabajo y OMS OPS que actualmente vienen apoyándonos de manera muy dinámica y permanente por otro lado se está trabajando en el tema de la implementación del reglamento de los servicios de seguridad y salud en el trabajo actualmente lo maneja la Dirección de Seguridad y Salud elaborando la propuesta ya para su aprobación en los próximos meses y el protocolo como les dije de vigilancia de los riesgos psicosociales en el trabajo que resultan de especial atención en este contexto de pandemia mencionarles además que uno de los temas que rigen también la acción que maneja el Ministerio de Trabajo son las disposiciones que emite la Reacción Internacional del Trabajo la cual estableció cuáles iban a ser los 10 pasos para un retorno al trabajo seguro y saludable en tiempos de COVID y sobre lo cual venimos abordando especialmente en estos días que ya estamos próximos a culminar con este trabajo y quiero poner especial énfasis diciendo lo siguiente este documento de la OIT también establece como punto fundamental la participación o el establecimiento de equipos bipartitos para la organización del retorno al trabajo razón por la cual nos lleva una vez más a poner nuestro foco y nuestra especial atención en fortalecer en todo caso las acciones y guiar a los comités de seguridad de salud en el trabajo para que tengan una participación activa en este proceso ahora bien si bien es cierto el estado peruano viene elaborando activamente sobre esto quiero también traer a colación la problemática que se nos presenta y que ya hemos puesto a consideración también del sector empleador y es que si bien es cierto nosotros debemos contribuir con los comités y la norma ya les da esa fuerza actualmente no tenemos un registro positivo respecto a la implementación de los comités de seguridad y de los supervisores al interior de las empresas actualmente la planilla electrónica nos reporta la existencia de 350.017 empresas de las cuales tenemos que empresas formales con menos de 20 trabajadores tienen la siguiente información supervisores empresas que tienen cuentan con supervisor 97.459 con comité tenemos 5.319 y en blanco no reporta no dice nada pues tenemos un grueso de 174.466 y esto sí resulta una problemática para el Estado peruano porque de pronto lo tienen pero no lo vienen registrando adecuadamente en la planilla electrónica a veces hasta por desconocimiento también tenemos el otro lado de empleadores que directamente no lo tienen implementado y es una realidad que estamos enfrentando con la que nos estamos dando de cara porque si bien es cierto venimos trabajando en políticas para fortalecer comités pues hay también esta otra deficiencia respecto a la implementación anterior de las empresas lo mismo viene ocurriendo con las empresas formales con 20 más trabajadores que tenemos un grueso de empresas que no reportan su implementación y finalmente un tema adicional lo que son los accidentes y enfermedades ocupacionales en tiempos de COVID pues tenemos información que era evidente que era así pero a la vez me trae algunas otras reflexiones abril de 2020 se han registrado 761 notificaciones en nuestro SAT que es el sistema de accidentes de trabajo lo que representa una disminución de 77.2% respecto al mes de abril claro está porque estamos haciendo trabajo remoto y una disminución de 64.9% con respecto al mes de marzo del 2020 el total de notificaciones en 96.03 corresponde a accidentes de trabajo no mortales y el 0.55 accidentes mortales el 3.42% de accidentes peligrosos ¿qué reflexión me trae todo esto? esto ya sabemos que iba a ocurrir la disminución de los accidentes de trabajo pero a la vez también nos permite dilucidar otros temas como por ejemplo no estamos abordando adecuadamente la seguridad y salud en el marco del trabajo remoto ese es un punto relevante segunda reflexión importante de esta data es que tampoco estamos atendiendo de manera adecuada el tema de las enfermedades ocupacionales no resulta posible no mantener o cegarnos a que no existen por ejemplo trastornos musculoesqueléticos en este marco de trabajo remoto por ejemplo y no lo estamos reflejando adecuadamente o de pronto no lo estamos atendiendo como dándole la especial atención en todo caso desde la gestión de la seguridad de salud en el trabajo en el interior de las empresas entonces son temas que y estas cifras nos permiten leer muchos temas que solamente esas dos reflexiones quería traerles a colación en virtud de la data que tenemos actualmente finalmente culminar mi exposición con esta breve frase y es que la seguridad y salud en el trabajo requiere más en estos momentos de pandemia la concientización del deber de prevención en todos los peruanos la seguridad y salud estaría de todos gracias muchas gracias Carla con información tan valiosa desde el punto de vista de la autoridad de trabajo te agradecemos además por el valor añadido del análisis que has planteado sobre todas estas informaciones tan interesantes para continuar le vamos a dar el uso a la profesora Estela Ospina Salinas ella en estudios de maestría en derecho al trabajo por la Universidad San Martín de Porres y máster en prevención de riesgos laborales por la UPM Istas es docente a sí mismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú Estela tiene el uso del micrófono Muy buenos días no sé si me escuchan Sí, te escuchamos Perfecto Muy bien muy buenos días yo voy a ir un poco rápido también por temas de tiempo agradecer a Guillermo a ti Lucho por la conducción a todos los que han podido participar a David a Carla a Alexis por esta interesante panorama de lo que es la situación de la seguridad y salud en el trabajo en tiempos del COVID Lo que yo voy a hacer más que un aterrizaje normativo es aprovechar todo lo que ya han dicho los anteriores participantes para centrarme más bien en un tema más de reflexión y de análisis en base en base justamente a lo ya a lo ya presentado anteriormente ¿no? Entonces tres puntos virus COVID y sostenibilidad empresarial que creo que es un concepto especialmente relevante hoy el tema de las normas de seguridad y salud en el trabajo le he puesto como subtítulo entre el cambio y la permanencia o algo así y algunos temas pendientes ¿ok? Entonces ustedes saben este virus ¿no es cierto? esta imagen que es la imagen en microscopio electrónico nomás lo que nos presenta es un ente biológico que nos genera una serie de problemas a la salud denominados como COVID-19 y síntomas que han ido modificándose desde un primer momento que está marcado aquí como tos fiebre y cansancio y luego han ido apareciendo otro tipo de sintomatología también entonces estos cambios obedecen a una frase que una médica me comentó y es la definición del COVID-19 de esta enfermedad como una enfermedad oscura ¿ya? ¿a qué hacía referencia ella? no solamente al hecho que tenemos poco tiempo de conocimiento sino que es una enfermedad compleja que afecta distintas funciones y deja no solamente es letal porque puede causar la muerte sino que además deja secuelas igual que antes quien pasa por el COVID-19 y sobrevive pues quien es sobreviviente va a tener secuelas y su expresión tiene esta variedad de síntomas y van variando como se ha venido mencionando punto peligros y riesgos identificados no es que hayan desaparecido el cuadro de Carla el último hablaba de los accidentes de trabajo ¿verdad? es decir los peligros y riesgos que están identificados en el mundo del trabajo están permaneciendo lo que ha ocurrido es que se le ha asignado obviamente por el contexto de la pandemia una prioridad al peligro biológico y al riesgo para la vida y para la salud que esto supone en particular y ahora estamos entrando en el mundo del trabajo hay un elemento que lo retomo de la ley de seguridad y salud en el trabajo pero también de la decisión y de toda la normativa vigente es que la responsabilidad del empresario este es un resacado de una guía de España del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo Español pero básicamente condensa el elemento de que la responsabilidad del empresario es la mayor garantía para no contribuir a la difusión del virus de manera invitada dicho de otra manera señor señor empresario de ti va a depender que podamos tener un trabajo sano y saludable para nuestra población trabajadora y en ese sentido evitemos los rebrotes los brotes y sobre todo el contagio mayoritario hacia las familias y al interior de cada organización sea esta una entidad pública o sea esta una entidad privada ¿por qué es tan importante este concepto de sostenibilidad? el post-COVID lo que ha puesto en cuestión de un enfoque de dinámica empresarial ha sido el concepto de responsabilidad social porque lo que está cuestionando en el fondo es el punto de cómo la empresa cómo la dinámica de la empresa sea esta sobre todo privada puede vincular a lo ambiental pero incorporando el componente social y lo laboral en esa lógica de sostenibilidad ¿por qué? porque en ese momento por ejemplo si en una empresa equita un brote esa empresa va a tener que cerrar y va a tener que cerrar por todo el periodo de tiempo que dure superar la pandemia por tanto está en cuestión por ejemplo y pongo dos ejemplos que son clarísimos en Alemania el tema de Alemania y Estados Unidos industria cárnica y la crisis que ha supuesto eso en esos países efectivamente ¿qué es lo que está ocurriendo en el fondo? es que está adquiriendo una mayor prioridad dentro del enfoque de la gestión empresarial la mirada la evaluación de los riesgos que relacionan la salud con el impacto económico y laboral ese es el componente que el post COVID presenta a la dinámica empresarial tan es así que el club de empresas responsables y sostenibles no sé si lo conocen pero ahí les doy el link lanzó una alianza empresarial responsable versus COVID-19 como una agenda de articulación entre la dinámica empresarial los objetivos de desarrollo sostenible y la sostenibilidad de cara a el desarrollo de nuestros países ¿no? parte de toda esta discusión supone además considerar que hay empresas y dinámicas y nichos de negocio que en este momento están en cuestión mientras otros están en un dinamismo importante lo cual no quiere decir que tenemos que afinar toda la puntería hacia el mismo lado simplemente es colocar que el tema hoy de la sostenibilidad de la empresa tiene mucho que ver con la relación entre el concepto básico de salud es decir no solamente la salud en el trabajo la salud de los trabajadores sino la relación con la salud pública por tanto me parece muy adecuado cuando el ministro de salud insiste en el tema de la conveniencia de articular los esfuerzos entre el sector público o sea cómo fortalecer un aparato público de salud y articularlo con el sector privado o sea parte de todo ello va a tener que ver con este ajuste yo diría en la dinámica de la sostenibilidad ese era el primer punto un segundo punto y entro bastante rápidamente entre los cambios y las permanencias así es como le dije porque no lograba encontrar un poco otras palabras se le escuché esto a Mariluz y me pareció muy interesante dicho de otra manera porque en este momento la prevención y el control de la infección por este virus el SARS-CoV-2 supone un cambio un proceso de adecuación normativo bastante rápido en la medida en que se va conociendo los alcances cómo se contagia cuáles son las vías cómo es posible mejorar el tema de la vigilancia pero por el otro lado permanencia de derechos de responsabilidades de obligación en ese sentido nos movemos y esto luego voy a voy a presentar un par de ejemplos de ello que nos situemos si bien en un contexto de incertidumbre en la aceptación que tenemos cambios y permanencias en esa doble dinámica es que estamos manejando y gestionando este componente de pandemia que tenemos y que ahora el centro laboral el espacio de trabajo se conoce el espacio de contagio a los cuales hay que añadir los riesgos que ya preexistían en el trabajo en ese sentido va a ser fundamental una afirmación que mencionaba el profesor Cobos es decir el tema del aislamiento social como un componente clave del cambio y del reajuste de los procesos laborales ¿no? estos dos metros por ejemplo en restaurantes en call center en los procesos productivos industriales resultan fundamentales miren esta es una de las cosas que les quería comentar esta es parte del proceso de cambios miren ustedes cómo ha ido cambiando la edad ¿verdad? cómo ha ido cambiando también la valoración del tema de las de todo lo que es el tema de las comorbilidades se ha ido generando un proceso entendemos de adecuación de adaptación sin embargo sobre este particular tenemos que hay un elemento contradictorio en tres ámbitos luego voy a regresar sobre ello en el ámbito de la edad porque la edad que se en general los estudios lo que avizoran atiende más bien una edad de 60 años como a partir de esa edad la edad crítica para ese tipo de problemas a la salud por su incidencia el tema de la obesidad que también es un tema que debería estar en otros rangos y también como ya lo tocó también Carla el tema de la mujer embarazada que no está colocado acá se puede efectivamente como se ha mencionado atender desde el lado de la ley y sobre todo el decreto supremo y particularmente la RM pero efectivamente no aparece de manera expresa en esta normativa del MES es una norma en ese sentido que supone cambios y supone también algún tipo de permanencia lo que menciona la OIT también es que las prácticas laborales que carecen de seguridad de seguridad en el sentido de protección de la seguridad y salud en el trabajo no de security representan una amenaza para la salud en todas partes ¿por qué? porque tenemos el tema del confinamiento que es lo que hemos estado viviendo tenemos el tema del regreso al trabajo y de la recuperación en ese sentido el tema del sistema de gestión sigue teniendo una vigencia y un valor en el sentido de que permite identificar de manera adecuada el componente del peligro y del riesgo que supone un virus como una entidad biológica que está afectando la dinámica en el centro de trabajo tanto de trabajadores como de trabajadoras en ese sentido mencionar algunos temas pendientes el tema del diálogo social como un componente fundamental claro lo que hemos tenido es un espacio de diálogo social en el plano de la seguridad y salud en el trabajo que ya se ha resumido vinculado al tema del seguro complementario de trabajo de riesgo de comités de seguridad y salud en el trabajo etcétera pero no se ha generado de una manera sustancial un diálogo en la definición de las conductas y los comportamientos empresariales y laborales y de trabajadores en el espacio del Consejo Nacional del Trabajo todavía no hay ningún tipo de pronunciamiento de acuerdo de consenso sobre esta temática hoy te insiste en el tema del diálogo social para garantizar efectivamente que esas políticas generen una confianza para el regreso seguro al trabajo y eso nos está faltando el espacio del Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo es un espacio absolutamente fundamental esencial en este tema sin embargo claro hay un tema de cómo se aborda por ejemplo el trabajo remoto cómo se abordan algunos otros componentes que luego voy a mencionar la inspección del trabajo también es otro aspecto que durante este tiempo se ha echado de menos ¿verdad? una cosa es la inspección del trabajo obviamente con todas las medidas de protección personal pero teniendo esa labor de vigilancia de control y de sanción en directo y otra cosa es hacerlo por digamos por trabajo remoto entonces ahí tenemos también el tema de la inspección del trabajo como un elemento que necesitamos fortalecer a nivel del país la acción coordinada justamente tanto Alexis como Carla mencionaban esto que están poco en una labor y realmente se agradece muchísimo esta posibilidad de acción coordinada de instituciones gubernamentales ¿no? el tema de la no discriminación ¿verdad? que es también un componente especialmente importante porque claro hay la discriminación de aquel que tuvo COVID regresa a laborar y ¿no? como alguien comentaba pues a ver qué pasó y también la necesidad de grupos más vulnerables justamente estos grupos de riesgo mujeres embarazadas son aspectos especialmente críticos para estoy hablando dentro del mundo de lo formal luego tenemos ahí un punto dedicado al sector informal y también estamos en el tema de la comunicación coordinada y eficaz que es también un elemento que nos hace falta en el mundo del trabajo vale decir necesitamos que se pueda comunicar de una manera adecuada coordinada entre empleadores trabajadores ponerse como se comentó en una de las sesiones ponerse de acuerdo sobre acciones comunes que sí se pueden desarrollar el tema a nivel de empresa o de organizaciones supone un esfuerzo de cooperación cooperación que lamentablemente la experiencia que estoy siguiendo en los últimos meses más que de cooperación tiene un componente más de imposición de decisiones de el mundo de la empresa hacia el mundo del trabajo y no se genera un nivel de cooperación se genera un plano que puede llamarse de obediencia pero no se genera un compromiso porque justamente es un tema muy impositivo el que se aprecia o muy de desvaloración en fin hay muchos elementos que estoy recogiendo que me han dejado realmente muy preocupada de cómo en el mundo de la empresa hoy no se desarrolla una acción de cooperación entre trabajadores y empleadores de manera sostenida no digo que en todos los casos digo que hay experiencias importantes de cooperación sin embargo entiendo que la tendencia va por otro camino el otro componente que es fundamental es la importancia de abrir como dice la norma que la decisión de abrir cerrar o reabrir los lugares de trabajo suspenderlos o reducirlos tienen que tomarse en cuenta con esta evaluación del riesgo biológico del SARS-CoV-2 y es correcto lo que ya nos han advertido tanto el presidente como los ministros y es podemos retroceder y regresar a una cuarentena severa esto de que va a depender va a depender efectivamente que podamos tener un regreso seguro al centro de trabajo este retorno seguro depende efectivamente de las condiciones que se establecen en los planes de vigilancia control pero sobre todo que se cumpla en el plano de cumplimiento es donde se evalúa donde hay un gran déficit en el tema del cumplimiento del plan en el plan aparentemente efectivamente la mayoría de empresas está siendo muy diligente en obtener su SARS-CoV-2 pero en el plano de la intervención preventiva en el centro de trabajo tenemos serias debilidades ¿qué aspectos o qué debilidades vemos? uno por ejemplo tiene que ver con el trabajo remoto versus teletrabajo elaboramos con un equipo de TANI una pequeña digamos acopio de información y de data sobre trabajo remoto y teletrabajo y lo que hemos visto es que el trabajo remoto tal y como está configurándose hoy en la realidad laboral del país se está constituyendo en una modalidad de teletrabajo precario o sea las condiciones en que se está desarrollando ese trabajo son precarias y en ese sentido necesitamos modificar fiscalización ¿quiénes son? Sunafil Sunsopa Su Salud otros entendemos que Sunafil tiene un rol en ese sentido asignado normativamente y que debería avanzar en esa misma línea varios sectores están conociendo hoy antes lo conocían de otra manera pero hoy están conociendo jornadas atípicas sin embargo los límites son inciertos un asesor de una empresa minera me preguntaba si era adecuado una jornada de 65 días por 20 días de descanso bueno ya se imaginarán que he podido pensar sobre esa propuesta el acceso al plan de vigilancia prevención control frente al COVID por parte de los trabajadores y de las trabajadoras yo creo que es una de las herramientas que la 377 trae y es fundamental es básico es parte de justamente esta dinámica de cooperación que se requiere y se necesita hay una línea que se que se menciona que es la gestión de las políticas públicas basadas en evidencias y en conocimiento científico y en ese sentido valdría la pena revisar estos tres elementos el elemento de la edad el elemento de la obesidad y el índice más corporal la obesidad etcétera y el tema de la mujer embarazada existen trabajadoras y trabajadores contagiados en el centro de trabajo de plano los hay hay trabajadoras hay empresas que han reportado 15 trabajadores fallecidos por COVID-19 tenían una masa laboral de 3.000 trabajadores por ponerles un ejemplo y así varios ejemplos más en todas las actividades productivas que se conocen incluso en empresas que aparentemente entre comillas pues como puede ser una empresa de retail o un call center pues están ahí hay datos y hay información sobre ese particular ¿se trata de una enfermedad profesional? entendemos que sí ya había un reconocimiento legal para el caso del personal de salud entendemos que esto puede tener una línea de reflexión mayor la judicatura lo irá estableciendo por la casuística que se plantea los subsidios por incapacidad temporal por el trabajo también tenemos ahí algunas dificultades tanto de empleadores como de trabajadores la línea de quién determina la enfermedad en qué momento y a partir de cuándo opera el descanso y el subsidio eso es también otro elemento que sería importante precisar el tema de las prestaciones de salud en la empresa eso también es un componente clave recomendación fundamental que coordine el centro empresarial etcétera con la EPS que le corresponde o sea tenemos un seguro complementario de trabajo de riesgo por lo menos para casi el 9% la PEA pues debería activarse ese mecanismo también en el caso chileno ellos han hecho esa modalidad y en otros países también lo menciono rápidamente tiene que ver con el componente del sector no formal de la economía hay un sector que se denomina la zona gris es decir una articulación que se articula con el sector formal de la economía y que de alguna manera le brinda también un espacio de mayor dinamismo desde el sector formal se puede atender esta zona gris y se debería atender esta zona gris hay ejemplos en materia de seguridad y salud en el trabajo muy exitosos en general pues para frente al COVID creo que también se pueden dar y hay un sector informal que efectivamente amerita un nivel de reflexión y de tratamiento mayor creo que es una prioridad también para todos y para quienes estamos interesados en los temas de prevención ver al sector informal no como un verdugo sino como una víctima como lo decían en una reflexión que hizo la Universidad Católica congregó a varios expertos internacionales y comentaban eso y me dejó un poco esa idea y esa preocupación también finalmente comentar que en relación al tema del contagio porque ya vi un comentario en relación al tema del contagio lo que se va evidenciando hay tres zonas críticas una zona crítica es obviamente el ingreso porque no o sea hay casos en donde el termómetro digital este que se coloca para medir la temperatura pues no funciona y no funciona y es entre comillas normal que no funcione no hay no hay el pare al trabajador o trabajadora que declara que está con síntomas entonces hay casos de contagios un caso pequeño ha sido un empresario declara que tiene sintomatología no obstante lo cual el médico de salud ocupacional le dice usted tiene que regresarse a laborar pero la jefa o el jefe de recursos humanos le dice que no lo necesita en su puesto de trabajo ingrese el trabajador contagia 30 trabajadores esa es nuestra realidad y eso tenemos que ser conscientes que tenemos que cambiar porque eso es insostenible eso no va a poder prosperar nos vamos a volver a enfrentar a una situación mucho más crítica aún podemos cambiar las cosas si podemos cambiarlas como pues estableciendo con claridad cuáles son esos puntos críticos yo les comentaba uno el ingreso también lo es los servicios higiénicos también lo es el comedor y para quienes tienen jornadas extensas jornadas atípicas mucho y muchísimo es el problema de el tema de donde los campamentos donde la gente descansa o duerme en el caso por ejemplo de algunas contratas mineras se ha reportado hasta 30 trabajadores en un solo espacio contratas digo no empresa principal contratas o casos de contratistas que 40 trabajadores que subieron 30 se contagiaron entonces esa es la situación que tenemos y que es especialmente importante ponerle foco porque podemos tenemos en mano dos alternativas dos posibilidades o gestionar de manera exitosa y sostenible esta pandemia al interior del centro de trabajo con lo cual crearemos condiciones para un trabajo sano y saludable para adelante o hacemos algo mal hecho y nos vamos a enfrentar muy probablemente con una gestión empresarial insostenible y una mirada de muy corto plazo muchas gracias por su atención espero haber ido bastante rápido gracias Estela realmente bueno tenemos la jornada avanzada en horario hay un número de preguntas que han venido ingresando tanto en el panel como en el chat privado sobre todo hay muchas gracias al final en primer lugar quería comentar que debió retirarse por necesidad del servicio público ha tenido que precisamente atender cuestiones ya del ministerio de trabajo así que presentó las excusas vamos solamente a seleccionar dos preguntas por lo avanzado de la hora una para el expositor Alexis Roncal y una para la expositora Celospina a efectos de que podamos tener no tener retenidos tanto tiempo pues a nuestros expositores ni a nuestro público a pesar de lo muy interesante que son estos temas en primer lugar para Alexis Roncal hay una pregunta que implica si es que tiene que ver con fiscalización si es que acaso Sensopas también va a ejercer funciones de supervisión directa sobre las empresas y si es que existir o van a estar articuladas con las del ministerio de trabajo y la Sunafil Alexis si nos escuchas nos gustaría conocer tus opiniones sobre esta muy buenas tardes agradezco la pregunta realizada en primer lugar desde el inicio del encargo de las funciones realizadas en SOPAS respecto a los procesos de administración de registro y fiscalización posterior de los planes de vigilancia prevención y control en el trabajo por el COVID-19 se ha tenido mucho cuidado en establecer los casos comunicados a entidades fiscalizadoras como son Sunafil y demás bueno ya hemos tenido unas primeras reuniones virtuales la semana anterior y para hoy día está coordinado una reunión con Sunafil en la que también me parece que va a participar la doctora Carla en la cual ya vamos a estar coordinando justamente quizás para los que no no conozcan un poco el proceso de fiscalización que es una fiscalización documentaria en base a un muestreo aleatorio con una periodicidad que en este caso tiene que ser definida y y bueno para que no para prevenir la aparición de duplicidades en las funciones eso es muy presente y es nuestro compromiso no generar estas duplicidades que no tienen ningún provecho para el país muy bien Alexis muchas gracias por su respuesta en este caso para la profesión una pregunta vinculada sobre la supervisión pero en una modalidad de prestación a la que ya se ha referido en su presentación nos pregunta Yasmani Ventura ¿cómo implementar implementarse una fiscalización eficiente en materia de seguridad y salud en el trabajo en el marco trabajo remoto bueno como ustedes saben el trabajo remoto es uno de los yo la verdad hablar más que de trabajo remoto prefiero hablar del teletrabajo ok porque como les he comentado nuestra postura en relación al tema el trabajo remoto que precariza aún más el teletrabajo y en ese sentido nuestra postura es que culminada la emergencia sanitaria deberíamos recuperar el concepto de teletrabajo de acuerdo con la norma de esa misma manera en distintos países del mundo existen ya experiencias de fiscalización efectivas del teletrabajo en distintas ámbitos de actuación que nuevamente una la modalidad del teletrabajo verdad entonces hay distintas modalidades creo que nuestra lo importante es analizar nuestra realidad ver efectivamente cómo poder manera adecuada y creo que hay tres elementos que son sustanciales primero reconocer y valorar que la seguridad y salud en el trabajo no es solamente un derecho humano fundamental que atiende a la vida y a la salud de trabajadores y de trabajadoras sino que también se constituye en una herramienta para la competitividad y la productividad empresarial ese otro lado de la medalla es importante también valorarlo y reconocer esto qué significa en el tema del teletrabajo significa que las medidas que adoptemos de seguridad y salud en el trabajo tienen que ser también estandarizadas cuando este trabajo se desplaza del centro de trabajo como lugar a el domicilio del trabajador u otro espacio que se le considere ¿verdad? Puede ser un tercer lugar en fin se terceriza distintas modalidades y en ese sentido primero el tema de la seguridad y salud en el trabajo en segundo lugar que espacio donde se trabaja es un espacio de trabajo por tanto es sujeto de fiscalización y de control no es entre comillas el espacio exclusivamente doméstico es el espacio laboral en la dinámica colocado ubicado puede ser en el espacio doméstico puede ser también en otra en 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 otro espacio un tercero y el tercer elemento tiene que ver con que así como existe el teletrabajo también hay modalidades de fiscalización y control de la prevención a distancia nada que si es posible y creo que partida fundamental es valorar al trabajador y a la trabajadora como un ciudadano y una ciudadana igual para todos por igual es decir no discriminar en ese sentido entre el trabajador y el gerente es decir como seres humanos son iguales con responsabilidades distintas con funciones distintas con remuneraciones también bien distintas pero en términos de prevención y de protección de su salud ameritan el mismo nivel de tutela y de protección a su salud muy bien estela muchas gracias por tu respuesta hemos llegado al final de nuestra segunda jornada en este seminario internacional sobre relaciones laborales en el escenario post covid quisiera invitar solamente para cerrar ya la transmisión a todo el público a que nos siga también el día martes 7 de julio a la misma hora de inicio 10 de la mañana vamos a tener nuestra última jornada internacional vamos a empezar con el tema de protección social a cargo del profesor Humberto Villasmil él es especialista de la oficina de la OIT para la oficina del cono sur de América Latina vamos a contar vamos a contar la oficina del ex viceministro de promoción del empleo con Mónica Pizarro abogada laboralista y también con Álvaro Vidal para comentar esta otra dimensión del asunto que nos trae aquí a estas jornadas tan interesantes gracias gracias entonces a todos ustedes gracias a los panelistas gracias a Alexis Roncal gracias a Estela Ospina a Carla Canova y a David Cobos y nos vemos entonces en una semana muchísimas gracias hasta pronto gracias Lucho muchas gracias a todos y a todas muchas gracias hasta luego